Noticias 33 por la mañana, presentadas por Rossville Automob. Buenos días, soy Alberto Augusto para presentarles Noticias 33 por la mañana. Si es alérgico a los cacahuates y las almendras, es importante que sepas sobre el retiro de las tiendas de algunos de los productos Ortega, Spice Mixes y Salsa Las Palmas. Algunas compañías que utilizan estos productos han hecho modificaciones agregando cacahuates y almendras sin especificarlo en las etiquetas. Lo cual podría ser fatal para quienes sufren de alergia a esos alimentos. Una lista de los productos retirados está disponible en Ortega.com. Entre hoy y mañana, la Junta Directiva de la Universidad de California decidirá si se incrementa el precio de las matrículas en un 5% durante los próximos cinco años, como pide Janel Napolitano, presidente de la universidad. El gobernador Jerry Brown ya anunció su desacuerdo con la medida. La señora Napolitano le pidió entonces al gobernador que le dé 100 millones de dólares para poder cubrir los gastos que esa institución educativa tendría que enfrentar en los próximos cinco años. No hizo efecto, aparentemente, los bajos precios de la gasolina en el índice de inflación en el mes de octubre, que tuvo un incremento del 0.2% con relación a septiembre, según informe del Departamento de Trabajo. Las causas, los altos precios de los automóviles en el 2015. El aumento del 6% en los precios de la carne de res y del 8.1% en la carne de puerco. También hubo incremento en productos farmacéuticos y la electricidad. En el clima regresa la lluvia a nuestra región con cielos mayormente nublados para hoy y mañana. Otro frente frío se aproxima con más lluvia para el viernes en la noche y el sábado. Para el domingo y comienzo de la nueva semana, los cielos estarán mayormente soleados. Hasta aquí la información. Soy Alberto Augusto. Gracias. Buenos días.